Tramo final de este segundo capítulo de Costumbres Rurales dedicado a AgriShow, mega muestra del agro brasileño que concentra todas las novedades disponibles en el mercado de fierros, pero no solo para la agricultura y la ganadería. Desde los vehículos que el productor necesita para movilizarse, pasando por los carros para el acarreo y los camiones para el transporte de su producción, hasta las pesadas maquinarias que requiere la construcción de los caminos o la infraestructura de sus campos, todo está expuesto aquí. Si bien la feria es y se promociona como el mayor encuentro de tecnologías agropecuarias del Brasil, donde se lanzan todos los desarrollos tendientes a mejorar la agricultura, es notable la presencia de más y más compañías industrias que ofrecen equipos para la construcción que eligen AgriShow como su plataforma de lanzamiento. La firma SDLG presentó en AgriShow 2012 cuatro modelos de su línea de palas cargadoras, útiles igualmente para alimentación en grandes planteos ganaderos. Robustas y versátiles, tienen un mantenimiento sencillo, atractivo y con muy bajo consumo de combustible. Paralelamente, la marca lanzó también un nuevo programa de control del aceite en los equipos, con el que se puede identificar la presencia de contaminantes que aceleran el desgaste de componentes. La industria Volvo presentó en el área de camiones sus modelos de líneas F y BM que se utilizan desde la siembra hasta el transporte a larga distancia, además del modelo todoterreno FMX. En el área motores, Volvo ofrecía una amplia gama de modelos industriales equipados con generadores. En el rubro maquinarias para construcción, la marca sumó soluciones a diversas actividades de la agroindustria, con equipos para la apertura de canales de acceso y riego, carga y movimiento de bienes, materiales orgánicos, manejo y alimentación, entre otras aplicaciones. Todo esto se ofrecía con especiales programas de financiación. Por su parte, Toyota lanzó la línea Hilux SW4 2012 con un nuevo motor 3.0 D4 de 16 válvulas con intercooler TGV, turbo de geometría variable, inyección directa de riel común y que genera una potencia máxima de 171 HP a 3.600 revoluciones por minuto. Suma la nueva transmisión automática de 5 velocidades y un especial sistema de navegación. Este nuevo impulsor Hilux SW4 cumple con los requisitos de Proncove L6, programa de control de la contaminación del aire por vehículos de motor diésel, creado por el Consejo Nacional para el Medio Ambiente, destinado a vehículos ligeros hasta 3,5 toneladas, que establece niveles más bajos a partir de 2012. Finalmente, resaltamos la presencia de Honda, más afamada por los automóviles, las motocicletas y los cuadriciclos que fabrica, pero que produce además varias líneas de productos reconocidos, como motores, generadores, bombas, cortadoras de césped y motoguadañas, en porcentaje creciente con sello de origen brasileño. A Honda está marcando este ano como o ano da volta. Nós estamos já subindo o line-up de venda de automóveis. Já nas motocicletas, como o índice de nacionalização é muito grande, praticamente 100% das motos, pelo menos carro-chefe, quase que 100% das motos já são nacionalizadas, nós não tivemos nenhum problema e estamos com praticamente 80% de mercado. E nos produtos de força também, assim como nos automóveis, por depender ainda de componentes, alguns componentes importados, nós tivemos uma queda em 2011, mas que está sendo recuperada agora em 2012. Outra presencia destacada en cada edición de AgriShow é a de New Holland, empresa que hoje já está produciendo maquinaria em suelo argentino para poder equilibrar sua balança comercial de modo de poder sostener a oferta completa de seus produtos en un mercado en el que tiene uma larga história. Já se han entregado os primeiros modelos produzidos na planta industrial da empresa ubicada em Ferreira, Córdoba, a qual tem um projeto de expansão de sua linha de fabricação de cara ao mercado argentino e sudamericano. Na planta de Ferreira fabricamos os modelos TDF, que é um tractor de potência de 65, 75 e 85 caballos. É um tractor frutero, é bastante específico para economias regionales. E agora também estamos fazendo cosechadoras, a nossa cosechadora de linha CR, que são cosechadoras axiales de doble rotor. E estamos fazendo o modelo de classe 7, a 90-60. Temos projetado para dentro de uns meses já começar com a classe 8, que é a nossa cosechadora também axial, 90-80. O projeto, a ideia é começar com a classe 7, seguir com a classe 8 e classe 9 também, de cosechadoras. E há um projeto muito interessante que são que são os tractores T7 de New Holland, que são tractores que vão de 165 a 220 caballos. Esos com as últimas tecnologias, cajas Power Shift, levantes hidráulicos, bombas hidráulicas importantes, destinadas mais que nada para a siembra. Assim que há um projeto bastante, bastante ambicioso. A ideia é exportar, exportar para Sudamérica e eventualmente para outros mercados do mundo também que o requieran ou que os vayan nossos produtos. Año a ano podemos apreciar que a produção agropecuária de Brasil vai adotando mais características que asemem a a cultura agrícola argentina. E os desenvolvimentos que apresentam os fabricantes deste país já não limitam a sua utilidade ao mercado local. Por isso, há muito para ver, há muitos pontos que podem resultar de interés para o produtor argentino. E, bom, podem ir colocando na agenda AgriShow para o ano próximo, uma boa cita para 2013 para encontrarse com toda a tecnologia agropecuária em acção. De nossa parte, cerramos estes balanças que realizamos desta nova edição da Gran Feria Brasilera, com um agradecimento muito especial à gente de Mecânica de Comunicação, a Año Campoi e todo o seu equipo que, por segundo ano consecutivo, nos invitaron e organizaron tudo de maneira sorprendente para que nós, em poucos dias, podamos recoger toda a informação importante do que aqui aconteceu. A vocês, graças por acompanharmos em uma nova emissão de Costumbras Rurales. Será até a próxima semana. Arrested by